Se lo adelantaba, tengo en la línea telefónica la señora Rebeca Espinosa de los Monteros, madre de Karen Esquivel Espinosa de los Monteros. Señora Rebeca, Becky, así le llamamos, así la conocemos. Y pues te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada y antes que cualquier otra cosa, mandarte un abrazo con todo cariño, fraternal y solidario por los momentos duros por los que has estado atravesando, Becky. Buenos días Adela, muchas gracias por el espacio. Pues sí, no ha sido nada fácil todo esto, hoy jueves se cumplen dos semanas de la desaparición de mi hija, que fue el jueves 22, una semana de que le dimos sepultura y pues seguimos aquí con la investigación y luchando día a día para salir adelante. Pues sí, no quiero ni imaginar por lo que has estado atravesando tú y tu familia. ¿Tienes más hijos, Becky? Sí, tengo un hijo más joven también. ¿Más joven que Karen? Sí, más chiquito. Karen tenía 19 años. 19 años, es una, o era, perdón, una niña deportista, trabajadora, estudiante, de excelente promedio, emprendedora, muy buena hija, muy buena amiga, de verdad, o sea, ha sido impresionante las muestras de afecto y solidaridad que hemos recibido, tanto por parte de las amistades de mi hija como de la gente que nos aprecia como familia, pero sobre todo ese sentir de toda esta gente que estaba cercana a ella, que todos dicen que Karen dejó luz en ellos. Ese es un mensaje con el que yo me quiero quedar. Becky, la última vez que tú hablaste con tu hija fue ese día que desapareció, el 22 de septiembre. Sí, fue el jueves, yo la bajé para que se fuera a la universidad, las lleva la mamá de otra amiguita, y fue el último día que yo la vi, a las 6.20 de la mañana. ¿Y ella hizo su rutina como todos los días? Sí, y lo tengo constatado, ella fue a la universidad, tomó sus materias, tomó su última clase de inglés, una compañera de esa materia le dio un ride a la farmacia San Pablo, y hasta ahí es donde sabíamos de ella, después me enteré que no había llegado a trabajar. Ella trabajaba en las tardes, estudiaba de 7 a 3 de la mañana en el Unitec, y por las tardes en un gimnasio para damas. ¿Es ahí donde ella trabajaba? Sí, de 4 a 9. ¿Qué hacía en el gimnasio? Instructora. ¿Ella? Sí, ella hacía todos los circuitos de fitness, y las diferentes actividades. Ya, o sea, una joven sana, deportista, estudiante. Muy deportista, también jugaba fútbol americano, este capoeira, practicaba, o sea, realmente sí, sí, era una chica ejemplar. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en el gimnasio? Aproximadamente 6 meses, algo así. Ya, y este, ¿qué te han dicho las autoridades? Porque se habla de que fue el franelero de ahí mismo, del gimnasio. Esto quiere decir que, pues luego de 6 meses ya de alguna manera la conocían, ¿no? Sí, claro. Sí, esa es la versión que hay. Inclusive el gobernador Rubiel ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien dé información sobre esta persona. Sí, efectivamente todo apunta a que es ahí, ¿no? Con este personaje. Sí, de hecho hay una recompensa que ofreció el gobernador por 500 mil pesos, efectivamente. Ya está asegurada la camioneta en la que fueron trasladados los cuerpos, eso es lo que se sabe, ¿no? Y a partir de eso es que se tramita la orden de aprehensión, ¿es así? Sí, sí hay una orden, sí. Eso es lo que tenemos de información hasta el momento, y nada más. Ahora, lo que nosotros por fin estamos viendo es que estas instancias ya están trabajando de la mano, ¿no? Fue una petición que nosotros hicimos incansablemente de que, por favor, todas estas instancias, llámese feminicidios, homicidios, antisecuestros, la policía ministerial, etcétera, que compartan la información y que cada quien aporte algo para que, sin protagonismos y demás, se aporten evidencias y esto conduzca a ser más efectivos y eficaces en todos los procedimientos, que se conjunten esfuerzos, que permitan tener un éxito en la investigación, tanto en beneficio en este momento de mi hija, que es el punto que a mí me atañe, como en beneficio de la sociedad en general. Y también lo que estamos pidiendo es que la gente, la gente de estas instancias que atienden a una persona que llega como yo y como muchas otras, con tanto dolor, con un nerviosismo evidente y que lo traemos porque, pues, somos afectados, gente afectada, que se nos trate con dignidad y con respeto, porque de repente llegas y, bueno, la gente se está riendo, hacen bromas, se tardan cinco o seis horas en atenderte y demás. Entonces, sí, decimos que es una necesidad imperante que se le capacite al personal, que sea el personal adecuado para atender a todas nosotras y toda la gente que llegue con dolor. Es lo que te iba a decir, y ustedes con el dolor acuestas, ¿no? Claro, y con la incertidumbre, no saber qué es, y con el nerviosismo, y te equivocas tantito y se enojan, y bueno, bueno, sí ha sido una verdadera pesadilla. Después de todo esto que hemos vivido, sí decidimos hablar con esta gente y pedir, pues bien que preparen a su personal, que realmente haya un cambio, un cambio porque, pues, finalmente toda esta gente, pues, vive de nuestros impuestos, ¿no? Pues claro, son servidores públicos. Son servidores públicos, y todos, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico y demás, merece un respeto y un trato digno. Becky, ¿qué haces tú el día 22 cuando no regresa tu hija a la hora que tiene que regresar? Pues, lo primero que hago es regresar la llamada al gimnasio porque pensé que a lo mejor era una broma o era un error. Ya me dijeron que efectivamente no había regresado. Inmediatamente llamo a la universidad para preguntar hasta qué hora estuvo y si sí había asistido a sus clases. Entonces, me contacto con todas sus amigas para ver quién la vio, qué se sabe. Ya me dicen que la vieron con la chica que le daba el ride a Lomas Verdes para que llegara a su trabajo. Hablo con ella, me dice que efectivamente la dejó allá a las 3.20. Y bueno, y de ahí empieza, pues que no la encontramos, no la encontramos, y pues acudo al MP de Naucalpan a hacer una denuncia. El mismo día 22. El mismo día 22, yo llegué a las 11 de la noche, salí de allá a las 7 de la mañana. Y transcurre todo el día 23, el día 24 y no sabes nada de tu hija. No sé nada, me empiezan a mandar a otros ministerios, pasé por tres ministerios y demás, ¿no? Hasta que ya se turna la información a otra instancia y empieza toda la investigación. Yo te puedo decir, Adela, que nosotros personalmente hicimos una gran investigación. Tanto el papá de mi hija como sus amigas y las mamás de las amigas. Y yo personalmente hicimos todo el recorrido, desde donde dejaron a mi hija, que fue en la farmacia San Pablo a Lomas Verdes, todo el recorrido y estuvimos pidiendo cámaras, sacando evidencias, la vemos caminando y tenemos la certeza de que mi hija llegó a unos metros del gimnasio. Del gimnasio. Y va sola, caminando con su mochila de escuela, dirigiéndose a trabajar. Entonces, se rompe cualquier hipótesis de que si se fue con el novio, de que si se había peleado con la mamá, de que si andaba pidiendo aventón, que eso es una verdadera aberración, que anden diciendo eso a algunos medios de comunicación y demás, ¿no? Entonces, te digo, tenemos esa fiel evidencia de que mi hija llegó a unos metros del gimnasio, caminando, ajá, viva, o sea, y sola, y sin que nadie la viniera a cien. ¿Y tú recibiste alguna llamada, algo? Pues recibí, ya sabes, en Emil, llamadas de extorsión, pero nunca una de evidencia que estuviera viva. Entonces, no fue un secuestro, definitivamente. ¿Ella en algún momento te comentó que hubiese tenido algún problema, alguna diferencia, algo, con alguien del gimnasio, abajo, los cuidadores? Nada, por eso es que estamos tan, tan extrañados, tan sorprendidos. O sea, ella era muy feliz con su trabajo, inclusive le dolió una muela y la iba a llevar al dentista. Y me dijo, no, no, mamá, porque seguro si me operan voy a tener que faltar trabajar y no quiero, me gusta mucho lo que hago. Jamás, jamás me habló mal de nadie, del gimnasio, nada, ni de este personaje, nada. Ahora, ella no llevaba coche, ¿no? No tiene coche. No, iba caminando. Pero además nunca llevaba coche. Alguna vez se llevó mi auto y pues no. ¿Y se lo dejaba al franelero? Sí, se lo dejaba inclusive a él. Ya. ¿Y nunca comentó nada, que hubiese tenido algún problema? No, nunca, nunca. Bueno, entonces, bueno, la línea de investigación apunta ahí, yo, es hasta donde sé en este momento, todas las otras hipótesis que teníamos, pues obviamente ya quedan descartadas. Y lo único que yo estoy es a la espera de resultados. Exijo justicia, definitivamente. Mañana vamos a tener una rueda dando la información, porque han escrito todo tipo de cosas que no, que no, que no son. Y yo de viva voz quiero enterar a los medios de comunicación que es esto mismo que te estoy expresando y que pido respeto hacia mi hija y hacia mi familia, sobre todo. Porque, bueno, han dicho que hasta amenazas de muerte yo he recibido, lo cual es mentira, una serie de estupideces, ¿no? La primera llamada que tú recibes de extorsión, ¿cuándo es? ¿En qué momento es, Beca? Fue el viernes, al día siguiente. Hasta el día siguiente. Al día siguiente, sí. ¿Y qué es lo que te dicen? Pues ya sabes, una bola de insultos, que sí la quiero recuperar, lo que dicen todas las personas, el mismo speech que se avientan siempre. Obviamente yo reporté los números y son números que ya los tienen ellos registrados como gente que se dedica a extorsionar, ¿no? Y de ahí, pues, muchas llamadas del tipo, del mismo tipo y demás. Sí tuve una asesoría, por supuesto, por parte de la instancia en ese momento a la que correspondía. Ahorita, bueno, el caso ha ido turnando a diferentes instancias. Entonces, sí tuve la asesoría, me costó mucho trabajo conseguir unas cámaras que yo pedía, el famoso C4. El C4. Las terminé consiguiendo yo. Y así, o sea, las evidencias que yo iba obteniendo se las iba entregando. Yo andaba prácticamente, de verdad, haciendo la tarea. Me imagino, me imagino. Y sí, avanzamos, te digo, muchísimo, muchísimo, hasta tener la fiel convicción y prueba de que mi hija estaba viva hasta las 3.50 y algo, ¿no? Hasta las 3.56 de la tarde, a unos minutos de llegar a su trabajo y a una cuadra o dos. Y dime, dime una cosa, Becky. ¿Tú pedías pruebas de vida cuando te hablaban los actos? Claro, por supuesto. ¿Y qué te decían? No, nunca me colgaban. Ya cuando yo decía, ¿me la pasas o te cuelgo? ¿Y ahí tú recibiste algún tipo de asesoría para manejar este tipo de llamadas o no? Sí, sí, sí. ¿De la autoridad? Sí. Sí. Y luego, finalmente, pues, cuesta mucho trabajo abordarlo así tan crudamente, pero te informan que encontraron el cuerpo de tu hija. Hasta el martes. Hasta el martes. Sí. ¿Y tienes que ir a reconocerlo? Sí, tuve que ir a reconocerlo a Cenefo en Naucalpan y, bueno, esa parte sí es muy, muy, muy dolorosa, muy terrible de narrar. No quiero ni hablar al respecto, porque ya llevaba muchos días, ¿no? Entonces, te imaginarás el impacto que nos llevamos, papá y yo, o sea, fue desgarrador. Sí, debe ser. Fue desgarrador. Y yo me imagino que, te lo digo así de manera coloquial, pues no te cae el 20, ¿no? No. Yo sigo hablando con ella. Sigo hablando en plural de mis hijos. La llevo de mi mano. O sea, no puedo entenderla. Quisiera que saliera de la foto y poderla tocar. O sea, es, es, no, no puedo. Va a ser su cumpleaños de noviembre y ya no va a estar. O sea, son tantas cosas, muchos pensamientos, sentimientos encontrados, mucha rabia, indignación, coraje, además del sufrimiento. Pero mira, Adela, yo, es todo este sentir, yo este rencor que llevo dentro en este momento, lo quiero transformar en luz. En luz para ayudar a que mi hija trascienda y llegue a donde tenga que llegar en paz. Sin embargo, independientemente de ese pensar muy mío, sí estoy exigiendo justicia, sí estoy exigiendo resultados y al parecer ya, ya se está trabajando adecuadamente. Que eso me da un poquito de confort y de ganas de seguir luchando en toda esta investigación y en todo este proceso, ¿no? No, pues debe ser terrible. Tú, además, tú eres una mujer trabajadora y tú te dedicas a otra cosa. Tienes tu chamba, ¿no? Pues llevo 15 días sin hacer absolutamente nada de mi chamba. Afortunadamente, los proyectos que tengo en puerta, la gente ha entendido mucho esta situación, pero también yo con el compromiso de que les voy a sacar todo eso adelante, ¿no? Porque aparte yo tengo que mantener a mi hijo. ¿Me explico? O sea, no puedo, yo no trabajo para una empresa, yo trabajo independiente. ¿Y tú mantienes a tus hijos? Pues sí, yo mantenía a mis hijos, hoy en día mantendré al que me queda. ¿Cómo está él? Sí, Dios mío. Y los gastos, todo lo que se ha generado, ¿no? O sea, todo ha sido tremendo. Pero mi hijo está impactado, al igual que nosotros, está muy triste, está como zombi, ¿no? No se ríe, no llora. Nada, nada más me abraza y me besa. No entiende, no sabe qué pasa. Me dice que para él, su hermana está de viaje. Que no lo puedo creer. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dieciséis. ¿Y vive contigo? Sí, sí, vive. ¿Tus dos hijos vivían contigo? Sí. Ya. Ay, aquí pues es una cosa terrible. La verdad se queda uno sin palabras, este... Es muy duro y por eso yo te decía, no debes ni de caerte el 20, ¿no? No, no me cae el 20. Me cae el 20 de muchas otras cosas, Adela, y de una necesidad imperante de que las autoridades pongan un hasta aquí a todo esto que viene sucediendo. O sea, es increíble que el municipio de Naucalpan está a punto de rebasar Ecatepec en feminicidios. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Se habla de que antier violaron a una chica en Naucal y que hace dos días recogieron a otras dos niñas en Lomas Verdes. Entonces, o sea, es una constante. Es una constante. Entonces, bueno... Justo lo hablaba yo con el gobernador hace unos días, el lunes creo que fue, y le decía, ¿no? Esto es un problema muy serio del Estado de México, ¿no? Este... Y de hecho, junto con el... Te lo pregunto así, porque, bueno, pues no hay otra manera de preguntarlo. Junto con el cuerpo de tu hija, Karen, también encontraron el cuerpo de otra mujer, ¿no? Sí, una persona más, una señora que vivía al lado del gimnasio. Que vivía al lado. No, no, pero sin ninguna relación con Karen, ¿no? No. Que tú supieras, pues, no se conocía nada. No, nada, nada que ver. Por eso te digo, todo está muy disperso. Pero, obviamente, se están siguiendo las líneas de investigación necesarias, ¿no? Porque, pues, las encontraron juntas. Sí, sí, sí. Y tú, por supuesto, este... Pues, no, quitarás el dedo del renglón y vas a estar, pues... Supongo que sobre la autoridad hasta que no se resuelva este caso, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Yo no voy a descansar hasta ver a esta persona o a estas personas tras las rejas. Dime una cosa. Finalmente te pregunto, Becky. Hay una versión de que incluso se habló con los familiares de este hombre, el franelero. Entonces, ¿tú sabes algo de eso? Que se pudo hablar con ellos, se ubicó a la familia, etcétera. No. Yo lo único que sé es que el tipo está desaparecido. Y que hay una recompensa, ¿no? Para... Y orden de captura. Sí. Mira, todo lo demás son especulaciones. Yo no sé de dónde sacan información. Por eso te digo, o sea, de verdad, entre tanta cosa que se dice, otros dicen que ya está capturado. O sea, hay siete mil finales de esta tragicomedia, ¿no? Entonces, no, por favor, que se abstengan de suponer, de decir cosas que no son, porque lo único que hacen es confundir. Confundir. Yo lo que te puedo decir hasta ahorita es que oficialmente este personaje, el valet parking, es el presunto culpable, que hay orden de aprehensión contra él, que hay una recompensa que ofreció el gobernador Herudiel y ya. Que a la fecha no está detenido. Ya. Y que tú hiciste todo el recorrido que hizo tu hija, ¿no? Hasta llegar al gimnao, a una cuadra del gimnasio, pues. Sí, y evidencia de que hasta ahí estaba viva, sí. Y ahí están los videos. Sí, sí, todo lo que yo he entregado, todo eso se entregó a las instancias, todo, 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 todo. Ya. Ahora, ¿es la única línea de investigación? Pues mira, seguramente habrá otra por parte de la señora, ¿no? Ya. Y en algún momento termina siendo el mismo caso. Sí, sí, sin dudas. Definitivamente. Se encontraron juntas, ¿no? Claro, nada más que, obviamente, la información relacionada con la señora se la estarán dando a sus familiares y la que corresponde a mi hija, pues a mí, ¿no? Ya. Pero el único sospechoso hasta este momento es este hombre, el franelero, que trabajaba en este gimnasio. Pues sí. Ya. Pues sí. No se sabe si con más gente, él solo. Hay todavía mucho, mucho, mucho que investigar. Pero todo apunta a que fue él. Sí. Las investigaciones. Sí, así es. Becky, yo te mando un abrazo fuerte, apretado, toda mi admiración, de verdad, por tu fortaleza. Y, bueno, pues, de verdad, nuestro cariño en estos momentos de dolor tan profundo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y estamos para lo que se te ofrezca. Este es un espacio para ti, para todos quienes nos escuchan. Pues esa es, de alguna manera, nuestra misión de servicio. Así es que estamos a tus órdenes siempre, Becky. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y ojalá este mensaje que estamos nosotros adoptando a raíz de los sucesos tan terribles, llegue de verdad a las autoridades, llegue a la sociedad, a las jóvenes, Adela, muy importante. Yo, a cada una de mis hijas, perdón, de las amigas de mi hija, a cada una personalmente les he dicho, por favor, cuídense. Que se traigan una corona de ojos en la cabeza, volteen para todos lados, no confíen en nadie. Porque en esta edad es la inquietud de querer empezar a trabajar. Que se fijen bien, ¿a dónde? ¿A dónde van a entrar a trabajar? Pues sí, pero ahí está que, me digo, tienes toda la razón. Lamentablemente vivimos en un lugar en donde tiene uno que extremar precauciones y estarse cuidando de todos y tener ojos hasta atrás, como dices tú. Pero finalmente, pues, Karen, tu hija, trabajaba en el gimnasio y llevaba meses trabajando ahí. Tú estabas contenta de que estuviera ahí. ¿Me explico? Sí, sí. Es la inseguridad de este país, ¿no? Sí. Que ya no puede ser. Exacto. Que las jóvenes no puedan hacer su vida, ¿no? Claro, porque tampoco te la puedes pasar encerrada en tu casa. Y desarrollarse y superarse y, en fin. Claro. No, terrible. ¿Tenía novio o tenía...? No, no tenía novio. Pues, mira, estudiaba de 7 a 3 y trabajaba de 4 a 9. Sí, sí, sí. Y también trabajaba fines de semana en fiestas infantiles. Realmente era... Y entrenaba fútbol americano. O sea, dime a qué hora. Sí, sí. A veces conmigo se quedaba cuando quería descansar de toda su actividad. Nos quedábamos a ver alguna serie, a desayunar, a platicar. Porque teníamos una relación hermosa, ella y yo, en verdad. Muy cercana. Muy, muy cercana. Guapísima. Éramos amigas, además, de madre e hija. Sí, sí, sí. Una pena, una tragedia espantosa. Sí, así es. De verdad. Bueno, yo... Estamos en contacto. Tengo tu número. Yo estoy a tus órdenes. Gracias. En lo público, en lo privado y en lo que necesites. Gracias, gracias, Adela. Un abrazo desde aquí. Gracias, buen día. Gracias, al contrario. Híjoles, qué fuerte. De verdad, qué fuerte. Proceso dolorosísimo. El de esta mujer, Rebeca Espinosa de los Monteros, Becky Espinosa de los Monteros, madre de esta joven asesinada, Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros.